Hola chicos, ¿cómo estáis? Mirad, hoy vamos a recordar lo que ya estudiamos hace tiempo, que eran los términos de la suma y de la resta. Vamos a repasarlos. Los términos de la suma, mirad, tenemos aquí una suma y tenemos sumando, sumando y el resultado se le llamaba suma o total. En la resta, los términos, recordamos, el de arriba se llamaba minuendo, el de abajo sustraendo y el resultado diferencia. Si os acordáis, aprendimos una canción que nos ayudaba a recordarlo. Vamos a repasarla. Era sumando, sumando, suma o total, sumando, suma o total. Y para la resta, afijamos, minuendo, sustraendo, diferencia. Repetimos, minuendo, sustraendo, diferencia. Bueno, pues espero haberos ayudado y ya sabéis, quedaros en casa.